Había muy mucha gente en aquel maldito bar apestada o ardiente a sudor y azotar a través del umbral con una mano delante y la otra detrás con la de delante mi guitarra con la de detrás un puñal El diablo estaba allí con forma de mujer me dijo dame candela amigo y desenfunda de una vez no sé qué voy a hacer, no sé qué hacer si ofrecer mi mano diestra o la siniestra ¿Dónde? no sé qué hacer si ofrecer mi mano diestra o la siniestra no sé qué hacer si ofrecer mi mano diestra o la siniestra y de la siniestra y de la siniestra y de la siniestra y de la siniestra Oh, señor, no sé qué voy a hacer, no sé qué hacer Si ofrecer mi mano de esta, o la siniestra, tal vez No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Tocaré mis blues hasta el amanecer Romperé nuestros oídos solo por placer Y después me pegaré un tiro en la sien Os daré mi mano diestra y la siniestra también No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer